bueno chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal estamos en Dragon Ball Raging Blast 2 un día más claro que sí y esta vez vamos a luchar con Janemba pero vamos a luchar contra 5, estoy viendo que lo pongo en difícil como siempre muy fuerte bueno pongo Super Janemba vale y vamos a luchar contra 5 voy a poner vamos a poner Saiyan o sea vamos a poner los más fuertes vale Broly Super Saiyan 3 vamos a poner también vale va a Gotruel Gotruel Super Saiyan 3 vale ponemos a Vegetta Super Saiyan 3 y a ver que no se me olvide ninguno quiero poner también a quiero poner a Sonwanda y a Goku Super Saiyan 3 vale Sonwanda definitivo es el que quiero poner también vale vamos a poner a One definitivo y ya pues estos son los 5 que tenemos que eliminar o sea un combate preparado muy bien ¿no? este me gusta espero que os guste a vosotros para eso sí son 5 tengo que tener mucho cuidado y aparte bueno llevo a mi villano favorito que es Janemba bueno y Bubu también claro Bubu pequeño es uno de mis favoritos también sinceramente Janemba contra Broly Super Saiyan 3 es muy épico ¿eh? pero muy épico bueno tengo que tener cuidado de que no me quite mucha vida ¿vale? porque son 5 es que estoy jodido si con Janemba lo tenemos dominado ahí está vale perfecto y ahora recargo tranquilamente y vamos a por él otro ataque que me gusta choque de poderes no le he dado yo antes gente ahí está ni choque de poderes ni nada lo que pasa es que Broly cuando pega quita mucha vida hay que tener cuidado que guapo me ha salido el super combo gente que pasa Broly ya no esquivas más ¿eh? ¿ah sí? el juego mola se hacen trozos Janemba me encanta fijaos este ataque ¿eh? vais a ver a ver si recargo pegándole recargo también ¿eh? vale fijaos ¿eh? ese ataque es mi favorito de Janemba bueno y el ataque definitivo también ya está yo creo que si le hago el ataque definitivo ya lo elimino ¿eh? me queda muy poca vida pero todavía me quedan 4 quita mucha vida el ataque definitivo de Janemba es increíble bueno el siguiente venga Broly eliminado quita mucha vida ay que lástima me la he activado le he dado de refilón pero me la he activado le he dado de refilón pero me la he activado coño va a hacer el mismo ataque que yo se ha copiado de mí ahí está perfecto ahora sí le hemos dado ¿eh? choque de poder a gente lo termino ganando yo vale bueno Gotrun es pan comido no me ha quitado mucha vida hostia que cabrón se me ha puesto detrás muy bien por parte de Gotrun muy bien por parte de Gotrun yo solo he esquivado con la espada espectacular le he esquivado con la espada es increíble ay se cambia gente se cambia hostia son Wanda bueno pues vamos a eliminar a Sol Wanda lo que pasa es que Sol Wanda es jodido también ¿eh? así es como si ahora mismo tuviera la fuerza de Super Saiyan 3 Sol Wanda mierda 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 vale venga vamos está espabilando bueno bueno no pasa nada gente tenemos todavía tres barras de vida ¿eh? venga vamos vamos ahí estamos ahí está venga 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 ya está Sol Wanda eliminado no ahora saldrá Gotrun otra vez me supongo ¿no? a Gotrun lo único que le hacemos es el ataque definitivo y ya está y se acaba o le hacemos este ataque nooo mierda lo del voleibol que cabrón suy anda que se lo quita vida ¿eh? madre mía vale venga 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 levanta Gotrun y hasta me quedan dos Vegetta Super Saiyan 3 y Goku Super Saiyan 3 madre mía y encima tengo dos barras de vida y ellos tienen fija lo que tienen ellos oh príncipe Vegetta ven aquí no puedo permitir que me quite más vida ¿eh? si Goku vamos a ver si Goku Super Saiyan 3 no pudo contra Yanenba ¿cómo vas a poder tú Vegetta? venga toma me queda muy poca vida gente tengo que tener cuidado si gano esta partida se va a quedar muy épica vale no puedo dejar que me toque ni una sola vez recargamos arriba tranquilamente vamos Vegetta vamos Vegetta vale y ahora le hago el ataque definitivo que no me queda otra ¿eh? me encanta este ataque es que es increíble si pero es que ahora viene Goku con tres barras de vida Goku Super Saiyan 3 y fijaos la vida que tengo yo ¿eh? bueno bueno lo esquiva increíble esto ya os digo que es difícil 5 ¿eh? he puesto los más difíciles de los Super Saiyan y tengo que conseguirlo como sea ven Goku ven aquí tengo que tener cuidado ahora con la transmisión instantánea ¿eh? se pone detrás me tira el KMMA y estoy muerto vale perfecto venga vamos que lo consigo voy a recargar voy a recargar tranquilamente arriba vamos vamos si señor estupendo voy a esta gente lo he hecho espectacular me han hecho sufrir los cabrones ¿eh? bueno gente espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver